En principio, Jim Segura no estuvo en el roster de la República Dominicana para este Clásico Mundial 2017. Sin embargo, cuando Jani Ramírez se vio limitado por una lesión en el hombro derecho, Segura recibió la llamada del gerente general Moisés Alou para integrar la escuadra dominicana. Luego de pasar los primeros dos encuentros de Dominicana en la banca, Segura brilló en el tercer partido del equipo este domingo contra Colombia, yéndose 6 por 3 con 2 dobles, 2 anotadas, 3 empujadas, un robo de la tercera base y una defensa acrobática en el campo corto para ayudar a su equipo a ganar 10 por 3 en 11 entradas y avanzar a un invicto 3-0 en el grupo C. El domingo le tocó, Segura, que en el undécimo inning dio doble productor de 3 carreras para ampliar 8 por 3 la ventaja de los dominicanos sobre Colombia, lo que esencialmente puso el juego en la nevera para Quisqueya la bella.